¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Un sprint, un sprint de novena, un sprint para el final del gol. Un sprint tremendo. Está con vueltas de bonificación para el pinto básquet, así que... Muy tranquilo. Prín de los 60 minutos. Se vienen a buscar la definición y esos puntitos son importantes. Esto es tremendo. ¡Ah, para dito los pedales! ¡Qué tremendo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, mamita querida! El negro que le llegaba y yo le llegaba. El negro que quería y no podía. Y el pinto que se le prendía con un yaciniete. ¡Viene, Iván, Iván, Iván! ¡Iván, Iván, Iván! ¡Iván, Iván, Iván! ¡Y se fue, y se fue! ¡Y esto fue el tremendo! ¡No! ¡Le contó una definición al pico! ¡Sí! ¡Fue una decisión! ¡Le intentamos la última vuelta! ¡Y muy vicio! ¡Y más vicio todavía! ¡El pinto que no lo recorre!